Las noticias más importantes de este 16 de agosto, a continuación en Noticiero LPG. El Ministerio de Obras Públicas anunció que para septiembre terminará la instalación de semáforos inteligentes en el área metropolitana de San Salvador. Actualmente, la cartera de Estado realiza trabajos en el Centro Histórico de la capital. Romeo Rodríguez, titular del MOB, señaló que el Centro Histórico fue el último lugar a intervenir debido a todas las adecuaciones que está haciendo actualmente la Alcaldía Municipal y también la Dirección de Obras Municipales. Agregó que a finales de agosto estarían colocando los semáforos en Santa Ana y los lentes en los semáforos de San Miguel. Los semáforos inteligentes forman parte del Sistema Centralizado e Integrado de Gestión de la Movilidad en El Salvador, un proyecto de más de 50 millones de dólares que además de la renovación de estos aparatos, incluye la construcción y puesta en funcionamiento de un centro de monitoreo, donde también se captará información para imponer fotomultas. El Movimiento de Víctimas del Régimen realizó una concentración en la Plaza del Salvador del Mundo para conmemorar un año de su formación en el marco del régimen de excepción que ya suma 72 mil personas detenidas. La marcha se trasladó hasta la zona rosa en San Salvador, cerca de la oficina del Comisionado de Derechos Humanos, donde los participantes reiteraron el llamado que motivó el origen hace 12 meses, pedir justicia por sus familiares. Movil es una organización que se conformó por los familiares de los capturados por el régimen. El movimiento denuncia las capturas arbitrarias y las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la implementación de esta medida. El exalcalde de Conchagua y actual concejal Jesús Abelino Medina y el contratista de una empresa, Wilber Freddy Cabrera, permanecerán en prisión mientras sigue el proceso judicial en su contra por una supuesta malversación de fondos de COVID-19 durante su administración. Así lo ordenó el Juzgado de Paz de Conchagua en la Unión. En este caso, también fueron procesadas otras 10 personas, incluyendo concejales de la actual administración municipal, quienes a través de un proceso abreviado y tras admitir los delitos, fueron sentenciados a una pena de tres años de cárcel que les fue sustituida por otras medidas que no fueron detalladas. Fuentes cercanas al proceso afirmaron que el exalcalde y Cabrera pidieron también someterse a este proceso, pero les fue negado por el juzgado debido a que son considerados como cómplices necesarios en el caso. Los delitos que se les imputaron a todos los involucrados son actos arbitrarios, peculado e incumplimiento de deberes. El Tribunal Supremo Electoral volverá a acreditar a youtubers y a creadores de contenido para dar cobertura electoral durante los comicios generales de 2024. Así lo aseguró el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Guillermo Wellman. El funcionario afirmó que habrá más control que en 2021, cuando los filtros del tribunal dejaron pasar a la mayoría de solicitantes. Al final, hubo cuatro castigados y hasta detenidos, indicó. Sin embargo, Wellman detalló que tampoco se admitirá a periodistas que aparentemente son formales, pero no demuestran su calidad de profesionales. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.